Los ciclos menstruales irregulares dependen algunas veces de alteraciones en las cuentas hormonales o de alteraciones en la estructura del aparato reproductor femenino y son una señal de que algo anda mal o bien en la cuestión hormonal o bien en la anatomía del aparato reproductor femenino y si puede tener repercusiones respecto a la fertilidad. Entonces vale la pena estudiar alguna de estas dos cuestiones, aclarar por qué son los ciclos menstruales irregulares y después buscar la fertilidad de la paciente. ¡Gracias!